Que me importa a mí, que de mí comentan que yo bebo ron Que soy mujeriego, que soy jugador, que soy parrandero Si esa es la verdad y yo no lo niego, soy vacilador Me gustan las fiestas, lo mismo me da, tranquilas y en negras De lunes a viernes, trabajo bien fuerte Me acuesto bien tempranito, para mantenerme en el fin de semana Si yo bebo y vuelvo, y si me encuentro un amor Que se quiera quedar yo dejélo Que me importa a mí, que digan que soy parrandero Tira, tira, tira la primera piedra, si es verdad que en tu vida tú nunca has resbalado Que me importa a mí, que digan que soy parrandero Que soy parrandero, que soy rumbero, que soy callejero, si es la pura verdad Que me importa a mí, que digan que soy parrandero Que yo no vivo bien, que tengo mil mujeres, eso no me importa, si la crítica me mantiene Que me importa a mí, que digan que soy parrandero Que yo no vivo bien, que soy parrandero Que yo no vivo bien, que soy parrandero Que yo no vivo bien, que soy parrandero Oye, esto es lo que se llama una salsa de amesta Campana, campanero Oye, esto es sabroso, suena eso Que me importa a mí, que digan que soy parrandero Oye, agúzate, que te están velando Que me importa a mí, que digan que soy parrandero No, que no, que no, no critiques lengüetero Sin mirarte tú primero Que me importa a mí, que digan que soy parrandero A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Te damos ya, Iván Renda, guquineró moca, a ver, a ver, a ver, a ver Ok, que quiero mal, que soy parrandero Oye, quedó el parrandero mayor Suelta que digas que soy parrandero Que digas que soy parrandero ¡Salsa! ¡Eh! ¡Sacude, Iván! ¡Sacude! Hay fuego en el bebé, dime. Hay fuego en el bebé, dime. ¿Qué me importa a mí? Que digan que soy parrandero. Que digan, que digan, que digan, que digan. Que digan que soy parrandero. 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 Que digan que soy parrandero. Si es la verdad y yo no lo niego. Que digan que soy parrandero. 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 Que digan que soy parrandero.